¿Quién responde mis súplicas? ¿Quién responde mis súplicas? Nadie más que la música, si formo parte de ella, en mí no existe dúplica Es mi fuga de este mundo, cuando todo me agobia Es mi diario, mi historia, descrito desde lo absurdo Tómatelo como quieras, no espero que me entiendas, ni a mí ni a mis ideas Seguro que te unto, acabo cuando empiezas Productor de letras nuevas, carpetas en mi cabeza Frases que van sin puntos y me retas Puede que pierdas, piensas, de la misma manera que las piedras Lo tuyo es puta mierda, yo es que navego sin rumbo Te aparto hacia la derecha, si es que tengo puesto el turbo Es una carrera de fondos y te paseas por el mundo Flipas con lo que ves, me libero del estrés Si es que me lo propongo, a este estado no me amoldo Solo soy yo al cien por cien, aguanto la tormenta Si llueve, agua sagrada, no tardo en darme cuenta Me quieren coser a balas, es por todo Que yo ya no creo en nada La familia se separa, hay que reenganchar los trozos Que complicado se vuelve, se nos va a acabar el tiempo Problemas yo no resuelvo, cada vez más mala leche El ambiente es nocivo, en un mundo de locos Donde no somos pocos los que caemos en el olvido Por no seguir su rollo, hay luz bajo los focos Te pasas a comer los mocos, es como si te constipo Cada día, con la rutina choco Todo parece lo mismo Cada día Cada día La rutina choco Parece lo mismo Todo parece lo mismo Escribo cuadrado en un 4x4 estricto Destripo de cuajo en los fajos No soy adicto como encerrado en el cuarto Todo el día con el hip hop, no tengo tiempo Que perder con esos losers Impuse mi ley en esto Y rompo el reglamento No quieren que abuse Yo estoy solo en mi nivel Puede que me propulse y no me vuelva a saber No creo que me camufle Mientras estoy aquí abajo Lo mando todo al carajo Faltan piezas de mi puzzle Y lo vine a romper Esta vida me confunde Si me suben el alquiler Sigo atrapado en un bucle Del que no puedo salir Solo espero Que llegue el atardecer Mirar el cielo y fluir Una lucha entre el mal y el bien Y yo intentando ser feliz Intentando ser feliz Soy todo un clásico Rap gordos básico Como los mastico Y un lobo sarcástico A veces histérico Un poco antipático Me entra vértigo Yo puedo constiparos Merezco un pantocrator Como manejo el esférico Te atropello como un tractor Si no te quitas de medio Yo suelto la mierda Y tú te la tragas Que la vida es bella Llena de putadas Mensaje en botella Lanzada al agua Palabras que alcanzan estrellas De rabia Yo suelto la mierda Y tú te la tragas Que la vida es bella Llena de putadas Mensaje en botella Lanzada al agua Palabras que alcanzan estrellas De rabia No me vendas nada Que no te lo compro Doy una calada Y mato con mis combos No vendas nada Que no te lo compro Doy una calada Y mato con mis combos Sin de peomba Me aseguro Te rompo Acabo con todo Saqué mi espada Te corto el rollo Esto ya se acaba Luego empieza otro Directo a tu cara Tu cara de aborto Antes de que nazcas Yo me hago la gusta Aunque esté solo en casa Yo paso de tu costo Tú nunca tendrás mi casta La cosa cambia Y yo Yo cambio y corto Cambio y corto Cambio y corto Zynchro